La Federación de Pescadores de Santander realiza un llamado a las autoridades competentes para que haga presencia en el punto donde se está presentando contaminación por crudo en Campo Gala, sector conocido como la Tenaza. Desde la Federación de Pescadores del Departamento de Santander, Fedepe San, hoy hacemos el llamado a los entes de control como la Corporación Autónoma, la CAS, a la Secretaría de Medio Ambiente, que por favor se acerquen al punto donde está actualmente una contaminación desde el día domingo, se pudo evidenciar como mostramos en los videos, presencia de crudo, comentan las comunidades aledañas que un tubo o una línea sufrió una ruptura y está regado por toda la vía principal y esto llegó al pajo que conecta con la ciénaga de Guaudalito y la poza del hospital. La contaminación es evidente en la vegetación y la comunidad manifiesta preocupación ya que este hidrocarburo puede llegar hasta la ciénaga y generar daños en la flora y fauna del sector. Para nosotros como comunidad de pescadores es lamentable lo que viene sucediendo desde el fin de semana, no solamente es el manatí muerto, no solamente son el chavarrí, la pavilla, sino también podemos ayer, ayer podemos encontrar vacas y caballos que también están muertos en la parte de arriba, cerca al caño Rosario. Se evidenciaron también unas pavillas y algunos peces. Entonces tenemos preocupación porque no sabemos qué es lo que está sucediendo y hasta el día de hoy no hemos visto ni a la CAS ni a la Secretaría de Medio Ambiente con su equipo de trabajo en campo revisando esta situación tan lamentable. Entonces como comunidad de pescadores hacemos el llamado desde PDPESAN, lamentamos no solamente la muerte del manatí, sino de todas las especies que se están viendo afectadas y que están muriendo y desconocemos las causas. La comunidad espera la presencia y la pronta actuación de las entidades correspondientes para minimizar el impacto ambiental.